Bueno amigos, aquí un saludo a todos ustedes a través de este pequeño instrumento, el charango, que me fascina, me gusta mucho y asocio mucho a don Julio Lavallén con lo poco que he aprendido de este instrumento tan difícil. Uno de mis grandes ídolos es Ariel Villazón, que me deleita cuando yo observo su técnica, especialmente ese sentimiento que tiene cuando interpreta este charango. Hay muchos charangueros en Bolivia, a toditos los admiro. Y quiero hacer un pequeño homenaje a don Julio Lavallén. Es para que no lo olvidemos. Bueno, mi aporte va a ser con lo poco que he aprendido de lo mucho que sabe él. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.